Así se juega la vida a los que realizan conexiones ilegales de electricidad. Estas imágenes fueron captadas en Concepción, en la Unión de Cartago. Las autoridades encontraron en los últimos años unas 14.000 instalaciones hechizas. Muchos se conectan a la red eléctrica y afirman que no tienen otra opción por la falta de recursos. Primero que todo, por la economía, por tanta plata que cobra el gobierno, tanta plata que cobra el gobierno, ilegalmente no le ayudan a la población. Casos por robo de electricidad se cuadriplicaron en los últimos cuatro años. Según las empresas eléctricas, la cantidad pasó de 700 a 2.900 el año anterior. En los primeros ocho meses de este año se detectaron 2.200 hurtos. A esto se le suma el robo de medidores y de breakers. Con la mejora en la red, pues entonces también nos correspondía desconectar a clientes que estaban conectados de forma ilícita. Los clientes que tenían el servicio normal, formalizado con nosotros, pues entonces comunicarles que hay que hacer la conexión al nuevo tendido eléctrico. Los ilícitos de energía se dividen en dos, estafas y hurtos. Los primeros consisten en alterar el medidor de energía, mientras que los hurtos ocurren cuando los abonados se guinan de la red sin usar el medidor. Las compañías realizan arreglos de pago con abonados que se comprometen a legalizarse. Sin embargo, son la minoría.